Llegó tu hora, Player. Debería estar por aquí, ¿verdad? Esto será divertido. Tal vez. ¿Qué fue eso? ¿Mola? ¿Había alguien? ¡Ah, sí, lo salto! ¡No te acerques o disparo! Inténtalo. Bueno, Jack, insistes. ¡Toma esto! ¿Realmente crees que será suficiente? ¡Eso espero! Piénsalo, hombrecito. Acércate para un abrazo. ¡Prefiero no ser un árbol! No podrás escapar de mí. ¡Ven aquí! ¡Vamos a presionarme! ¡Esperen! ¡Ese botón corresponde a este brazo! ¡Puede que funcione para saltar! ¿Dónde está? ¡Quédate quieto, pequeñín! ¡Yo solo puedo seguirme! ¡Debo encontrar una escotilla! ¡Ay, funciona! ¡Eso parece! ¡Al fin un respiro! Player, no creerás que sea tan sencillo, ¿verdad? Tranquilo. ¡Maldición! ¿Se fue? Bueno, creo que tal vez se aburrió. ¡Ay, no tan fuerte! ¡Jamás! No estás a la altura de comprender la situación, pero podría explicarte. ¡No, guarda! ¡Mira esto! ¡Solía ser bueno! ¡Un peluche gigante y cariñoso! ¿Yo? ¡Claro, Haki! ¡Así eres tú! Quizás tengas razón. A veces lo olvido, pero... Sucede que por intentar alcanzarte, caí accidentalmente al vacío. Y eso fue realmente aterrador. ¡Aaaaaaah! Acabé estando al borde de la muerte, pero sin saber que esa no sería la peor parte. ¡Qué desperdicio! Voy a tener que llevármelo. Entonces me arrastraron hasta el laboratorio y... ¿Dónde estoy? ¡Eres tú! ¡Taladro! ¡Sí! Veamos si podemos mejorar tu fortaleza. ¡Solo me temo que no habrá anestesia esta vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! 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 Tijeras, comencemos con una pequeña incisión y ahora el ingrediente final! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Veamos cómo reacciona el paciente! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Maldito! ¡Disfrútalo! ¿Qué estás haciendo? ¡No puedo resistir el ardor! ¡Ja, ja, ja, ja! A estas alturas ya estaba cegado por el dolor. ¿Por qué lo hiciste? ¡Funcionó, sí! ¡Ustedes me las pagarán! ¡Esto no tiene perdón en absoluto! ¡Por Dios! ¡Les mostraré la fuerza que me dieron! ¡No deberíamos correr! ¡No, tiras, azul! ¡Ollámosle aquí! ¡Está detrás nuestro! ¡Por aquí! ¿Dónde está, doctorcito? ¡No te muevas! ¿Qué? No, ¿qué es ese reflejo? ¿Realmente soy yo? ¡Esto no puede estar pasándome! Luego de eso, intenté ser amigo de Poppy y Kizzy. ¿Cómo estás? ¡Vuelvan! ¡Por favor! ¡Solo necesito un amigo! ¡Mi luz es aterrador! ¡Alájate! ¡No importaba lo que hicieran! ¡Nadie se quedaba conmigo! ¡Y eso me hizo perder la esperanza por completo! ¡Soy tan horrible! ¡No soporto la soledad! ¡Me pone ansioso y me enfurece! ¡Esto es del pasado! ¡Ahora soy feo! ¡Solo mírame! ¡No digas eso! ¡Aún puedes seguir dando grandes abrazos! ¿De veras lo crees? ¡Gracias amigo! ¡Cállate! ¡Ayúdame! ¡Desgraciado! ¡Suélteme! ¡Oigan ya va! ¡Perdimos mucho tiempo por tu culpa! ¡Veamos si lo aguantas esta vez! ¡Cállate! ¡Inútil! ¡Vamos a tener que reemplazarte! ¡Auch! ¡Me rindo! ¡Ya está cansado! ¡Es nuestro! ¡Sí! ¡No puedo! ¡Suficiente! ¿Qué? ¡No los perdonaré! ¡Fueron demasiado lejos! ¿Perdonar? ¿Qué es eso? ¡Atrápalo! ¡Estoy preparado! ¡Toma esto! ¿A dónde crees que vas? ¡Sobre tu cadáver! ¡El hino! ¡Cuidado! ¡Fallaste! ¡No lo creo! ¡Presten atención! ¡Oh no! ¡Los barriles! ¡No intenten esto en casa niños! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a casa Hagi! ¡Cree que... ¡Maldición asalto! ¿Y tú? ¡No! ¡Rápido corre! ¡Estás a salvo amigo! ¡Gracias amigo! ¿Quién vende ahí? ¡Oh! ¡Con qué eres tú! ¿Qué es rayos? ¿Qué le pasa a tu rostro? ¡No te asustes! ¡Es solo una cicatriz! ¡Mira la ruta! ¡Gracias! ¡Gracias Skarsdrap! ¡Vuelve aquí pequeño demonio! Al fin tengo un respiro. ¡Donde siguiente! ¿Qué diablos? ¡No me digas que ya te aburriste! ¡No me parece fuerte que no! ¡Regresar! ¡Diablos te va a apresurarme! ¡Qué miedo! ¡Esperen! ¿Qué hago? ¿Qué podría usar aquí? ¡Qué miedo te quiero! ¡Es horrible! ¡Un interruptor! ¡Acabaré contigo! ¡No tan rápido señorita! ¡Ya es hora del recreo! ¡Voy a... ¡Eso dolió! ¡Por favor! ¡Eso estuvo cerca! ¡Espera! ¡No te vayas! ¡No quiero morir así! ¡Casi me mataste el susto tú! ¡Te lo suplico! ¡Quizás lo mejor sea irme! ¿Piensas abandonarme? ¡No es eso! ¡Es solo que... ¡Te contaré mi historia! ¡Tal vez así puedas entenderlo! Pleken necesitaba maestros, así que fui a dar clase. Pero desde un principio, los demás profesores solo se burlaron de mí. Pero aún tenía esperanza con los niños y... ¡Claramente no tenía la capacidad de estar al mando! Creí que podría disfrutar de enseñarles cosas nuevas. Pero... Nadie quería aprender y su sentido del humor era muy humillante. Maestra, para usted... ¡Ay, pero qué atento! ¡Gracias querido! ¡Deliciosos! ¿Qué? ¿Esto... ¿Gusanos? ¡Angula tenía límites sanos! ¿Por qué? ¡Todas las personas eran muy maleducadas! Así que decidí ir a hablar con el director. Tome asiento. Renuncio. Le tengo una oferta que hará cambiar su opinión. ¿De veras? ¡Cuénteme! Con mucho gusto. Resulta que usted es una mujer demasiado sensible. Con un pequeño tratamiento podemos hacerla lucir mucho más respetable. ¡Me niego a hacer eso! Oh, realmente no fue una pregunta. Pero... Que comience el procedimiento. ¡Esperen! ¡No! ¡Llévenla al laboratorio! ¡Déjenme ir! ¡Por favor! ¡Deténgase! ¡Ayuda! Justo donde la quería. ¿Qué es este lugar? Todo listo, señor. Que comience el show. Será un placer. ¿Qué está sucediendo? ¡Ah! ¡No me toquen! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Tiene ese sonido! ¿Agua? ¡No lo! ¡Auch! ¡El cabello no! ¡No! ¿Ya estás lista? ¡Definitivamente no! ¡Ah! ¡Suficiente! ¡Llévensela! ¡Sí, señor! ¿Dónde? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Esto no es divertido! ¡Ayuda! ¡No puedo! Ellos y su tecnología me destruyeron por completo. Estaba sola bajo las garras de su maldad. Y aún estaba con siempre cuando tomaron mi belleza. ¡Santos cielos! ¡Terminamos! ¡Terminamos! ¡Suéltelo! Entonces me liberaron. Pero jamás volveré a ser la misma de antes. Siento mucho verte asustada. ¡No lo sabía! ¡No lo hubiera imaginado! Todo estará bien, ¿sí? Ya no estarás sola. ¡Es solo que... ¡Cierto! ¡Te ayudaré de inmediato! ¡Descuida! ¡Estarás mejor en un instante! ¡Lo hiciste! ¿Estás bien? ¡Lo estaré! ¡Gracias a ti! ¡Seremos amigos! ¡Acompáñame! ¿Qué fue eso? ¡Estoy remitando movida! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti ahí! ¡Solo míralo! ¡Déjame agradecerte! ¡Se acabó! ¡Ay no! ¡Es demasiado tarde! ¿A qué te refieres? ¡Soy un minuto! ¡Señorita Delay! ¡No! ¡Esperen! ¡Aún podría! ¡Aquí vamos! ¡Por favor! ¡Señorita Delay! ¡No puede ser! ¡Selana! Pero miren quién está aquí. ¡Hola Player! ¡Gran trabajo Player! ¿Ah? ¿Tú crees? ¡Por supuesto! ¡Lo lograste! ¡Sí! ¡Chicas Crew! ¡No puedes acabar con Lady! ¡Se dan las cosas! ¡Querido hermanito! ¡Solo quiero volver con mis Smiling Creators! ¡Si eso es lo que quieres! ¡Tendré que estimarlos a ellos! ¡Sobre mi cadáver! Aunque lo quieras, no puedes hacer nada. ¡Ratas, hagan su trabajo! ¡No! ¡Mi peor pesadilla! ¿A quién anda ahí? ¡Hola Catnab! ¿Estás bien? ¿Qué tenemos aquí? ¡Carne fresca! ¡Ups! Creo que debo irme. ¡Nadie puede escapar de mí! ¡Debo contarle al resto! ¡Muy bien! ¿Cuál es su respuesta? Es algo obvia, ¿no? ¡La tengo! ¡Muy bien! ¡Veamos! ¡La respuesta es amor! ¡Pero Bobby! ¡Catnab ahora es malvado, amigos! ¿Catnab malvado? ¡Él nunca podría ser malo! ¡Esto, hermano! ¡No es... ¡Estoy harto que no me entiendan! ¡Me largo de aquí! ¡Ve y duerme! ¡Dónde es! ¡Imposible! ¡Bobby está aquí! ¡No! ¡El amor! ¿No lo ves? ¿Crees que me importa? ¡Sonríe en cualquier circunstancia! ¡No tengo paciencia con este tipo de cosas! ¡Toma esto! ¡Oh, no! ¡Hora de dormir! ¡Ay, no me resisto a ser parte de esto! ¡Finalmente pude hacer el pie de mis sueños! ¡Y fue de delicioso! ¿Qué? ¡Au! ¿Dónde está mi pie? ¡Piggy! ¡Debemos irnos ahora! ¡El nuevo Catnab nos está persiguiendo! ¡Acaba de estropear mi pie! ¡Estropeaste mi trabajo! ¡Arapézate a mi cochina! ¡Lo siento, Piggy! ¡Esa nunca fue mi intención! ¡Y no vuelvas con mentiras! ¡Toma! ¡Aquí está mi pie! ¡Gracias! ¡Él estaba en los cielos! ¡Hola, cerdito! ¡Ay, no! ¡Y tú no quisiste creerle! ¡Muy mal! ¡Creo que voy a correr! ¡Lo siento, Piggy! ¡Toma eso, torpe! ¡Es más rápido de lo que pensé! ¡Dulces sueños, querido cerdito! ¿Dónde estás, gallinita? ¿Qué fue eso? ¿Estará por aquí? ¡¿Qué está pasando?! ¡Silencio! ¡Puede estar cerca! ¡No hagas esto! ¡Soy inocente! ¡Todos aquí lo somos! ¡Dulces sueños, campeón! ¡Dejan paz a mis hermanos! ¿Qué fueron esos sonidos? ¿Y qué? ¡Es muy tarde! ¡Son mis próximas víctimas! ¡Nosotras! ¡Son a punto de ser devorados! ¡No hagan en nuestros pies! ¡Vemos con eso! ¡¿Quién nos haré tú?! ¡He venido a salvar el día! ¿Te crees un héroe? ¡Ya verás! ¡Ups! ¡Mejor me largo! ¡Enfrántate si tienes agallas! ¡Eso creo! ¡Queremos que ven de Capnab! ¡Crafty! ¡Se trata del gemelo malvado de Capnab! ¡A él tenemos que enfrentarnos! ¡¿Dónde está el original? ¡No lo sé! ¡No! ¡Ratas! ¡Aléjense de mí! ¡Ya sé! ¡Llegó la hora de desplegar mi super rugido! ¡No! ¡Oh! ¿Quedaste aquí por algo en particular? ¡Ayúdame a escapar ahora! ¡Como tú digas! ¡Pare de inmediato! ¡Au! ¡Lo logré! ¡Qué terrible! ¡Soy muy joven para morir hoy! ¡La muerte no distingue edades! ¡No dejaré que nos arrebates la vida! ¡Toma! ¡Au! ¡Qué tierno! ¡No! ¡No se debilitan sus golpes! ¡Este es mi fin! ¡Tú, Shondi! ¡No! 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 ¡No dejaremos que nos liquides así como así! ¿A ves? ¡Será un placer liquidarlos en dulces! ¡No! ¡No se van a entrar en la vida! ¡Pero que les guste la siesta larga! ¡No creen que darás la tranquilidad! ¡Dulces sueños! ¡Dormidos lucen mejor! ¡Si no escapo ahora, nunca más podré! ¡No! ¡Suéltame! ¡Eso fue sencillo! ¡Gotte! ¿Dónde estás, amigo? ¡De seguro ya lo tiene en el laboratorio! ¡No temas! ¡Voy a rescatarte! ¡Dile adiós a tu linaje! ¿A qué te refieres con amigos? ¡Estamos todos en líneas! ¡No! ¡Piénselo dos veces! ¡Ya lo hice! ¡Y ahora estoy más seguro de hacerlo! ¡Cuéntanos! ¿Cuál es tu motivo detrás de todo esto? ¿Quieres saberlo? ¡Son los mejores amigos de mi hermano! ¡Y yo solo busco destruir su corazón! ¡Esa es mi verdad! ¡Estás loca o de remate! ¡Amigos! ¿Dónde están? ¡Todo está tan solitario! ¡Vamos a extinguirnos! ¡Alguien que nos rescate! ¡Piedad! ¡Piedad! ¡Eh! ¡Catna! ¡Tus locuras malignas han llegado a su fin! ¡Deja a mis amigos en paz! ¡Enfréntate entonces! ¡Auch! ¡Es muy fuerte para ser real! ¡Por favor! ¡Detente! ¡A la vista hermanito! ¡No! ¡No podemos quedarnos de brazos cruzados! ¡Deberíamos alentarlo! ¡Con paz de locura! ¡No! ¡No! ¡Lo haré antes de que sea tarde! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Lo hiciste Kastner! ¡No! ¡Los viajamos! ¿A un otro planeta? No puedo ver claro. ¡Ah! ¿Quién viene allí? ¡Ah! ¡No! ¡Esta será nuestra venganza! ¡Es mi fin! ¡No! ¡No! ¡Kritters! ¡Deténganse! ¡Sé que hizo muchas cosas malas! ¡Pero realmente creo que puede ser mejor! ¿De verdad crees eso de mí? ¿Podrías mejorar tus modales? ¡Puedo intentarlo! ¡Oh! ¡Ya cállate! ¡Es hora de escapar, pequeños amigos! ¡Oh! ¡Suscritimos oro! ¡Aojera! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tengo miedo! ¡No piensas en eso! ¡Solo corre por tu vida! ¡Es solo en el agua! ¡Oh no! ¡Vuelve aquí, pequeño angelito! ¡Ah! ¡Fiernas, no me follen ahora! ¡Une, Hopi! ¡Une! ¡Eh! ¡Ves todo este circo! ¿Qué estás haciendo en el suelo? ¡Hopi! 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 ¡Pelota del Mundial! ¡Lo es! ¡Devuélemela, por favor! ¡A volar, niñito extraño! ¡No te dejaré irte con mi pelota tan fácil! ¡Como osas sacarla de mis pies! Finalmente es mía, ¿verdad? ¡No te creas talisto! ¡Danos esa pelota! ¡Qué tal un buen partido de fútbol! ¡Eso suena bien! En principios se creyeron muy capaces de vencerme, pero... Pronto se dieron cuenta de que estaban frente a un profesional. ¡Me hizo la demencia! Quisieron seguir desafiándome, pero mientras más creían que podían derrotarme, menos me costaba vencerlos. ¡Y el gol es para mí! ¡Sí! ¡Ha sido pan comido! ¿Qué dijiste? ¡Ven aquí! ¡Es solo un juego! ¡Detenemos! ¡No huirás! ¡Por favor, no lo hagan! ¡Podemos ser amigos! ¡Cállate! ¡Sí, claro! ¡Antes muertos que amigos! ¡Uh! ¡Es ánimo! ¡Varí a jugar! ¡Es un hermoso día! ¿Eh? ¿Qué sucedió aquí? ¡Ayuda, por favor! ¡Oh, no! ¿Quién te hizo esto? ¡Toma! Esto te ocurrirá en un momento. ¡Esto es increíble! ¡Gracias! ¡Salvaste mi vida! ¡No tengo palabras para agradecerte! ¡No fue nada! Cuando se rió, algo en mí despertó. Era el amor. Estuve a punto de darle un beso, pero algo nos interrumpió. ¡Profesor! ¡El recreo terminó! ¡Todos al salón! ¡Incluso en el salón no dejaba de pensar en ella! ¡Era mi heroína! ¡Mi única pasión hecha realidad! ¿Qué? ¿Acaso está pensando en una chica? ¡Qué no sé esto! Solo pensaba en ella y su sonrisa. ¡No! ¡Devuélvanlo! ¿Quieres esto? ¡Es solo un estúpido papel! ¡Por favor, no lo hagan! ¡Aquí! ¡Pásame la pelota! ¿La quieres? ¡Búscala! ¡El profesor vio toda la situación y solo dijo... ¡Ey! ¡Es hora de dejar de jugar con ese papel! ¡Vuelvan a sus lugares! ¡Uno de los bullies le entregó el dibujo al profesor! ¡No sabía dónde meterme cuando me vio! ¡Oh, ma... jajaja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Usted es silencio! ¡Y tú, fuera de mi clase! Realmente no entendí cuál era el motivo por el que me había expulsado, pero me marché igual. Y allí fue donde la vi a ella. ¡Ah! ¡Querida! ¡No quiero volver a verte de nuevo! Mi corazón se rompió en mil pedazos con su respuesta. Y luego mi cuerpo, pues los bullies vinieron nuevamente por mí a seguir fastidiándome. ¡Oh, lo rechazaron! Me sentía muy enojado hasta que me sorprendió la llegada de un personaje muy peculiar. ¿Acaso tienes sede de venganza con esos bullies? ¡Yo puedo ayudarte! ¡Claro! ¡Acepto tu ayuda! En ese caso... ¡Tendrás que venir conmigo! ¡No lo sé! ¡Aún eres una extraña! ¡Miren nada más! ¡No dudaré! ¡Un segundo más! ¡Iré contigo! ¡Efecta! ¿Qué es ese extraño ser? ¡Hey! ¡Estás de estos! ¡Son débiles! ¡Y bastante desgraciados! ¿Qué dijiste? ¡Ven aquí! ¡Te mostraremos de qué estamos hechos! ¿Eh? ¿Por qué no se relajan y me dan un abrazo? ¡No! ¡No hay que huir! ¡Tenías razón! ¡Son cobardes! ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¡Tengo que escapar de ellos ahora! ¿A dónde ibas, muchacho? ¡Ah, con ustedes! Al principio tenía miedo, pero luego Hagi me dijo... ¡Todo estará bien! ¡Sólo confía en nosotros y estarás bien! Cuando entré al lugar, vi a más niños allí. Todos se asombraron de haberme visto. Los saludé, pero aún me sentía algo inseguro. ¡Qué adorable! ¡Ahí están mis nuevos juguetes! ¡No! ¡Mami, alto! Ese monstruo llamado Mami me tomó de las piernas y me llevó por los aires. Hagi quiso detenerla, pero ella lo golpeó, alejándolo de nosotros. ¡Tenemos que detenerla a toda costa! Me puso en una silla de laboratorio, justo al lado de un peluche verde. ¡Lucirás mejor en el futuro! ¡Es hora de la ciencia! Y el rayo transformador se disparó hacia mí, haciendo que todo mi cuerpo se transformara en lo que soy ahora. Y bueno, esa es mi historia. ¿Te encuentras bien? ¡Es una historia muy triste! ¡No quiero lastimar a nadie nunca más! ¡Oh, está bien! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Conozco ese brazo! ¡No puede ser! ¿Qué es lo que quieres ahora, Mami? ¡Tomaré el control de este universo para hacerme más poderosa! ¡Empezaré contigo! ¡No me hagas esto! ¡Dolio! ¡No! ¡Suelta a Hopi ahora o te tendrás que enfrentar conmigo! ¡Les doy para este tipo de juego! ¡Cielos! ¡Es muy fuerte! ¡No puedo competir! ¡Prepárate para morir! ¡Te metes con uno y te metes con todos nosotros! ¡Sompegaciados! ¡Kritters! ¡Ahora! ¡No! ¡Es que es lo que me hagas! ¡Mala fuerte! ¡Estarás ahí por un largo tiempo! ¡Y tú! ¡Por favor, no lo oyeran! ¿Qué? ¿Acaso perdiste la cabeza? ¡Lo siento! ¡Es mi amigo ahora! ¡Tú también! ¡Siempre lo serás! ¡Todo volvió a ser como antes! ¡Ketnam! ¡¿Quién te echó esto?! ¡Haremos justicia para ti! ¡Kritters! 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 ¡Es extraño! ¡¿Qué es toda esa sangre?! ¿Cómo creen? ¡No fui yo! ¡No te creo! ¡Tú lo hiciste! ¡Ella es culpable! ¡Amigo, no! ¡Confieta! ¡Hay una historia que justifica todo esto! ¡Oh! ¡No me siento cómoda! ¡No me gusta mi cuerpo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo, Piggy? ¿Yo? ¡Ah, nada! Solo limpiaba el espejo. ¿Podrías cocinar algo para mí? ¡Por supuesto! ¡Kritters! ¡Menos a la hora! ¡Amo cocinar! ¡En especial cuando se trata de demostrar cariño a través de los alimentos! ¡Sentí mucha felicidad! ¡Hasta que vi algo que mi corazón lamentaría después! ¡Me tengas en tu corazón! ¡Estaba enamorado de Dog Day! ¿Cómo puede ser posible? ¡Auch! ¡Me sentí tan enojada que decidí tomar la venganza como un desafío! ¡Hora de comer! ¡Disfrútalo! ¡Esto se siente extraño! ¡Mis papilas gustativas! ¡Y esa es la historia! ¡Lazy, sí, a propósito! ¡Toma esto! ¡Mira lo que hiciste! ¡Todo esto es tu culpa! ¡Entonces! ¿Qué otras pistas tenemos para saber? ¡Ey! ¡Dog Day! ¡Tú lo hiciste! ¡No fui yo! ¡Puedo probarlo! ¡Pasé todo el día tratando de entender las fórmulas que escribía Bubba! ¡Pero me aburrí! ¡Así que decidí acercarme a ver qué pasaba! ¡Es eso! ¡Hola, Bubba! ¡Puedo unirme a tu clúter! ¡Es solo para mí! ¡Escapé de allí llorando y muy entristecido hasta que me topé con un borrador! ¡Perfecto para mi venganza! ¡Esto será gracioso! ¡Ups! ¡Se te escapó una fórmula! ¡Ahora para acá! ¡Detente! ¡No! ¿Qué tal si pasa esto? ¡No! ¡Me he rotado! Esa es la razón por la que no soy culpable. ¿Y por eso crees que no me haces castigo? ¡Basta! ¡Deja de atacarme! ¡Deja de mostrarte mi mierda del ataque! ¡Sálzame! ¡Deja de atacarme! ¡Cielo! ¡Desastre! Bueno, solo quedan Bobby y Hoppy. ¡Qué aburrido! ¡No soy malvada! Creo que ya sé quién es. ¡Silencio! ¡Nadie es tan inocente! ¡Histe tú, Hoppy! ¿Qué? ¡Yo no lo hice! ¡Entonces pruébalo! ¡No tengo ninguna prueba! ¡Por favor! ¡Es un malentendido! ¡Verás! ¡Amamos esta canción! ¡Sí! Las vi danzando y me dieron ganas de participar mostrándoles pasos. Así que decidí unirme a ustedes y a su ritmo. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Hola, Hoppy! ¡Hola, hola! ¿Cómo están, bonitas? Este es mi paso favorito. ¿Les gusta? ¡Es una gran bailarina! Ya sí habían vuelto parte de mi club de banda. ¡Estás rompiendo la pista! Pero por error, algo salió mal y me lastimé la mano. ¡Auch! ¡Oh no, Hoppy! ¡Duele mucho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué se están riendo? ¡Auch! ¡No importa! ¡Ja, ja, ja! ¡Nunca me interesó formar parte de este club de baile! ¿A quién le interesa? ¡Oh! Tengo una mejor idea, tu amor. Me acerqué lentamente a la cinta de Hagi y la tomé prestada para tomar mi venganza contra ustedes. ¡Era mi plan! ¿Tan tierno es esto? ¿Qué sucedió con la televisión? ¡Repáralo! ¡Buenos pasos! Una vez allí, solo me quedo a esperar para insertarlo y cambiar el ritmo de la fiesta. ¿Qué es esto? ¡Ese es lo posible! ¡Corre! ¡Se volvieron locos! ¡Yo gano esta partida! Y eso fue lo que pasó más temprano. ¿Y crees que te saldrá parado? ¿Eh? ¡Solo me estaba defendiendo de sus crueldades! ¡Ey! ¡Para entrar a estar ahí! ¡Auch! Siento que un camión pasó por encima de mi cabeza. ¡Es que habías muerto! ¡Nada de eso! ¡Mira! ¡Esta es la historia! Estaba a punto de comer mi última hamburguesa del día. Cuando de repente, alguien me habló. ¡Cabla! Miré para abajo y era Piggy. ¡Quedo comida! Suplicando por algo de comida. Pero mi hambre era tan grande que tuve que negarme. Cuando se fue, traté de echar un mordisco, pero... ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué es lo que quieres? ¡Tengo hambre! ¡No me importa! ¡No me simpatizas! Ahora sí, mi momento había llegado. Pero nuevamente me interrumpieron. Pero nuevamente me interrumpieron y para fingir inconsciencia inventé que la hamburguesa era un juguete. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¡Es un peluche! La verdad. Pero fue divertido, ¿no? ¡Cabnat! ¡Detente! ¡Te arrepentirás! ¡No lo hagas! ¿Estás listo para la acción, papá? ¡Carmen! ¡Está pasando! ¡No hay! ¡No le pide! ¡Ay, no! ¡Cabnat! ¿Por qué estás haciendo esto? Es divertido, ¿verdad? ¡La sopa casi está lista! ¡Deliciosa! ¿Qué tanto se puede contener la respiración? ¡Es de las mejores que he hecho! ¡Hola! ¿Qué fue eso? ¡Hola, piso! ¡Listo o no! ¡Aquí voy! ¡Dulces sueños! ¿Qué fue lo que hiciste? ¡Crafty! ¡Otra víctima! ¿Por qué no lo platicamos un poco? ¡Crafty! ¡Solo quiero jugar! ¡Todo esto simuló nuestra amistad! ¡Les leímos! ¿Qué sucedió? ¡Nuestra pintura! ¡Crafty! ¿Qué hiciste? ¡Debemos huir! ¡Carnabú está en la casa! La verdad no nos interesa si está aquí. ¡No te preocupes, Crafty! ¡Está detrás de ustedes! ¡Será mejor que me salva a mi mierda! ¡Tranquilo! ¡Y quiero matarnos a todos! ¡No puede ser! ¡No tenía pensado morir hoy! ¿Dónde está? Creo que está detrás de ti. ¡Tablo, en serio! ¿Dónde lo has visto por última vez? ¡Ay, en serio! ¡Está justo! ¡Detrás de ti! ¡No quiero jugar conmigo! ¡No! ¡Nos están perseguiendo! ¡Los aniquilaré a los dos! ¡Oh, cielos! ¡Por favor, Crafty! ¡Sálvame! ¡No! ¡Te dejaré, amigo! ¡Ayuda, amiga! ¡Toma mi mano! ¡Vamos! ¡Lo siento! ¡No puedo! ¡Ayuda, por favor! ¡Disculpa, amigo! ¡No hay forma de poder rescatarte! ¡Me siento tan mal! ¿Qué? ¿Qué quieren son estas huellas? ¡Santo Corstrum! ¡Pudo esto! ¡Se ha salido de control! ¡Siempre estoy volviendo! ¿Lo ves? ¡Oh, no! ¡No hay salida! ¡Creo ahora! ¡Dulces sueños! ¡Quieres destruirme! ¡Also ahí! ¡Duck Day! ¿Eres tú? ¡Soy yo! ¡Ahora ponte la máscara! ¡Ok! ¿Pero qué es esto exactamente? ¡Nos ayudará a combatir el mal! ¡Inténtalo! ¡Sí, señor! ¡Gracias! ¿De verdad creen que van a sobrevivir a esto? ¡Estoy muy seguro! ¡Yo también! ¡No les afecta! ¡Lo siento, amigos! ¡Te las verás con mis puños! ¡Retirada! ¡Lo hicimos! ¡Trabajo en equipo! ¡Mamma mía! ¿Cómo pudo haber pasado esto? ¿Quién podría haber hecho algo así? ¡Ay, santo! ¡Horstrap! ¡Lo tengo! ¿Ah? ¡Un minuto! ¿Cupnap? ¡Oh, player! ¿Qué estás haciendo, amigo? Te contaré mi historia. Con mis amigos solíamos tener largas aventuras juntos. Un día, una mano apareció por lo bajo de una puerta. No estaba seguro de acercarme hasta que lo hice. Me mostró imágenes de Mommy Longlegs matando niños. Traté de mostrarle al resto, pero desapareció de inmediato. No quisieron creerme. Se burlaron de mí. Hasta que... Volvió a aparecer. Esta vez, me dio una cinta. Estas eran las pruebas que necesitaba. Las puse en la TV. Y entendí las dimensiones de su acusación. Persiguió y manipuló a Kizzy y a Huggy también. Actuó como la villana de la película. Fue mala. Muy mala. Tomó a Kizzy y la alejó de Huggy por un tiempo muy largo. Eso fue muy doloroso de ver. Huggy se sintió en las manos de un asesino. Perdiendo su moral, su alma, todo lo que le pertenecía, se le fue arrebatado por Mommy. Y por supuesto, las maldades de Mommy continuaron. Siguió esparciendo el virus de su maldad. Tomando a Bunzo. El resto de los Huggy. Incluso a PJ. No dejó a nadie sin castigo. Atrapó a todos y cada uno de los niños que estaban a su alrededor. Entonces, la mano me dio un Grav Pack. Pregunté cómo funcionaba. Hasta que me di cuenta de que funcionaba para generar electricidad. Empecé a buscarla. Pero, ella me encontró primero. Traté de usarlo. Pero, no funcionó. Solo me quedó correr. Pero ella era más rápida y fuerte. Por accidente, usé el Grav Pack y me electrocuteo a mí mismo. Me desperté en un laboratorio. Un doctor estaba a punto de definir mi nueva identidad. Él me trajo a donde estoy. Fuiste tan valiente, Capnap. ¿De verdad lo crees así? Eso creo. Gracias.